Como en este 2021 tampoco habrá romería por la pandemia, la Comisión en Pérez Celedón tomó la decisión de realizar la actividad denominada Pasos de Fe. Para ello se contará con dos carrozas con la imagen de la Virgen de Los Ángeles y harán un recorrido por diferentes localidades. Bendiciones para todos y todas las romeras de nuestro cantón de Pérez Celedón. La Comisión de la Romería de Cartago ha querido nuevamente este año realizar una pequeña peregrinación a algunos barrios de nuestro cantón, el cual se van a realizar el 2 de agosto saliendo de la catedral. Los invito a estar al tanto a cada uno de ustedes para que en la cual nos puedan acompañar saliendo a las orillas de las calles de nuestros barrios para que así puedan participar. Los invito a todos y a todas para que nos acompañen. Estos serán los dos recorridos. Salida de la catedral de San Isidro el General. Pasarán a Barrio El Prado por todas las entradas, Barrio Liceo Unesco, Barrio Durán Picado. La parada por la iglesia. Retoman hacia Morazán todas las entradas y la parada será en la iglesia. También llegarán hasta Quebradas todas las entradas y la parada también será en el Templo Católico. Regresan hasta Liceo Unesco. Urbanización El Río, todas las entradas y la parada será en la iglesia. Barrio San Andrés, todas las entradas. Barrio Los Monjes, Barrio Sinaí, todas las entradas y la parada en la iglesia. Suben por la calle La Luz del Mundo, Barrio Bajo Dorotea, todas las entradas. Calle Principal hasta llegar a la unidad pedagógica José Breideroff y la parada será en la iglesia. También visitarán los simbos El Clavel y Las Rosas y llegarán hasta General Viejo, hasta el Templo Católico. La segunda también saldrá de la Catedral de San Isidro del General. Recorrerá Barrio Santa Cecilia, todas las entradas. Barrio El Limbo Hospital, también todas las entradas. Barrio Las Américas, esto muy cerca al Polideportivo. Barrio Loyón, Barrio La Palma. También retornarán a San Isidro del General. Pasarán por el sector de Loyón, Barrio 8 de Diciembre. Seguirán hasta Pedregoso, todas las entradas. Barrio San Vicente, Barrio Boston, todas las entradas. Barrio Valverde, en Tierra Prometida, todas las entradas. San Luis, también llegarán hasta ahí y suben hasta San Rafael Norte.